Que me gustan los rumores abraciando Voy en cerca de decir que da mi salsa Juega mi corazón como un tambor Ya se siente en la calle la escompaza La rumba, la rumba, la siempre vio Llegan los rumores de mi barrio 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 Voy en cerca de decir que da mi salsa Juega mi corazón como un tambor Ya se siente en la calle la escompaza La rumba, la rumba ya se reyó En mi barrio se baila, en mi barrio se goza Estás tan tan sabrosa, pa' que gozaran aquí La ruta no te quiera gozadera, se baila Baila tan sinfena, baila la morena, se siente Porque cada vez la ruta no te quiera En los caneones se baila, en los canes de goza La ruta no baila, se siente Porque es el ritmo mío, bueno, te quiera gozadera Báilalo, su fero Báilalo Báilalo, salazo Llena y baralla Chiquito, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!